En estos tiempos una de las formas más importantes de conseguir tráfico orgánico en tu web es figurando en las primeras páginas de Google. Todos lo hemos hecho, googleamos sobre un tema y hacemos caso a las primeras 5 publicaciones que nos aparecen. ¿Pero cómo lograr esto? Pues bien, hay muchas herramientas SEO que explicamos previamente aquí, pero hoy nos detendremos en una en particular que nos ofrece el gigante informático, Google Trends. ¿Qué es Google Trends? Es una herramienta alimentada con las búsquedas que se realizan por todos los usuarios del mundo. Aquí podrás encontrar la frecuencia de búsqueda de palabras claves o keywords y su popularidad a nivel geográfico como también a nivel temporal. Trends significa tendencias, por lo que se resume en que podrás encontrar en esta herramienta los temas del momento y así hacer que tu contenido esté siempre actualizado. A continuación te daremos algunos tips para aprender a usar esta herramienta y poder sacarle el mayor provecho. Antes de comenzar, es importante aclarar que la popularidad de la búsqueda que se realiza se mide con un parámetro del 0 al 100, siendo el 100 el más alto. Aquí es como se ve. Por otra parte, para comenzar a utilizar esta herramienta deberás entrar a Google Trends iniciando sesión en Google si tienes tu propia cuenta. Ingresar la palabra o término de búsqueda sobre el que desees conocer, hacer clic en, buscar, y aparecerán los gráficos y los temas relacionados a lo que buscaste. Luego, podrás modificar el tiempo, el país y ciudad en donde realizas la búsqueda y categorías para obtener resultados más específicos. Dada esta pequeña introducción sobre cómo comenzar a usar Google Trends, pasaremos a cómo explotar la herramienta al máximo. Decidir qué título poner en un artículo. No siempre es sencillo elegir un título para un post de blog o una nota, especialmente si estás enfocado en que se posicione en Google. Yendo a Google Trends y escribiendo dos o tres opciones de títulos, podrás ver cuál de ellos es el que tienes más búsquedas y tomar la decisión correcta. Descubrir si tu sector o producto tiene demanda y si está creciendo o decreciendo. Si bien podemos utilizar esta herramienta para cosas sumamente específicas como el título de un post como hablábamos antes, también puede ser usada para algo más general como es saber el estado de salud de tu tipo de proyecto. Buscando palabras claves sobre el sector, producto o servicio que ofreces, podrás evaluar si estás en un negocio que está en crecimiento o está decayendo o bien se está manteniendo a lo largo del tiempo. Analizar las búsquedas relacionadas. Al introducir una keyword en Google Trends, debajo a la derecha te figurarán búsquedas relacionadas con ellas, tanto las que ya se encuentran consolidadas y tienen una mayor cantidad de búsquedas como otras que van en aumento y se pueden convertir en palabras claves con alta demanda a futuro. Estas últimas generalmente son frases claves más específicas, longtals, y hay que ponerles atención ya que, buscando bien cuáles son las que están en auge, podrás utilizarlas y así mejorar el SEO. Crear artículos a través de las tendencias de YouTube. Google Trends tiene una funcionalidad que te permite saber cuáles son los videos más vistos en YouTube en ciertos días lo cual es excelente para tomar ideas para crear nuevos artículos. Lo que debes hacer simplemente es, en la barra donde eliges el tiempo, lugar y categoría, seleccionar, búsqueda de YouTube, y listo, tendrás una lista de los temas más relevantes en YouTube del momento. Esperamos haberte ayudado a conocer y mejorar el uso de una excelente herramienta como lo es Google Trends.